Muy bien, pues muy buenas noches a todos y a todas los que ahora estáis aterrizando en esta charla que estamos retransmitiendo en directo en nuestro Facebook de Escola Mario Locasals y a la vez estamos en una sala en Zoom donde vamos a poder después pasar a la ronda de preguntas con Vicky Peñalberto, así que todos aquellos que nos seguís desde Facebook pero que luego queráis poder preguntar o interaccionar con Vicky al final de esta charla podéis pasar a la sala de Zoom. Buenas noches, como digo a todos y a todas, en esta sexta jornada de la semana de Puertas Abiertas en las que hemos estado compartiendo charlas de muchos tipos. Hoy tenemos aquí a Vicky Peñalber, ella es profesora de numerología de la escuela y hoy va a estar hablándonos, ella es una conocedora profunda de la numerología desde las distintas miradas y vertientes desde las que podemos estudiar la numerología pero hoy nos va a hacer una charla para que tanto los que sabéis como los que no sabéis os llevéis algo para casa y lo podáis poner en práctica y es que la charla de hoy es numerología para principiantes donde Vicky nos va a hablar de la importancia del número personal y de cómo esto se traslada a nuestra vivencia y de lo importante también de los años personal y del año que estamos viviendo en concreto. Así que nada, yo no me quiero alargar porque tenemos ya a Vicky preparada. Entonces Vicky, cuando tú quieras puedes compartir pantalla y empezar tu charla. Vale, pues espera que me pongo, a ver si te lo hago bien, esta y cojo esta y aquí, vale, vale, bueno, pues venga, pues vamos a empezar y las preguntas las hacemos al final, vale, hoy es una introducción, o sea que ya veréis que el tema es variado. Entonces vamos a empezar con los números. Lo primero que vamos a hacer es un recuerdo del cole de los números que nosotros trabajamos con números complejos, reales, racionales, enteros y naturales. O sea, nosotros estamos en este grupito de aquí, de los números primos y los números compuestos, vale, aunque también según con que trabajásemos, trabajaríamos con los negativos, porque si estamos hablando de temperatura, pues en el Antártico si estamos a menos 30 grados, pues serán números enteros, pero negativos. Por lo tanto, este es el ramo en el que estamos aquí, en los números naturales. Vale, entonces, ¿cómo se conocen los números siempre hasta ahora? Pues la pena es que nosotros hemos pasado por encima de los números solo teniéndolos en cuenta como cifras. No es que esté mal, no hay nada que esté mal ni bien, está perfecto trabajar con los números como cifras, pero esta sería su parte cuantitativa. En cuanto que el número tiene su significado y su parte cualitativa, que esta es la parte importante que intentaremos estudiar y, por tanto, su influencia en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que, desde luego, el 1 no se parece en nada al 2, el 4 no se parece en nada al 7, el 6 no se parece al 9, porque cada uno de ellos tiene sus propias cualidades y iremos entrando en ello. Entonces, si ya sabemos por qué lo hemos hablado un poquito antes, hay números simples, que son los de una unidad, números compuestos, con dos o más unidades, y números maestros, que son aquellos en los que se repite el número, es decir, 11, 22, 33. Entonces, vamos a ver de entrada cuál es el significado sencillito de cada uno de ellos. Entonces, el 1, porque así rapidito nos sirve luego para todo lo que vayamos a ver. El 1 es el inicio, es el origen de un proyecto, es el inicio de algo, es lo que impulsa, la fuerza motriz. El 2 es el compartir, el 2 siempre son las relaciones, es la sensibilidad, la receptividad y la amistad. El 2 siempre es un emisor y un receptor, por lo tanto, entre dos siempre hay relación. El 3 es la comunicación con dos o con más personas y, por lo tanto, las relaciones sociales y también la política. Ya veréis, hay muchos políticos que tienen el número 3, oradores o profesores también. El 4 es la estabilidad, el 4 es el cuadrado, cada número tiene siempre una relación, ¿vale? El 1 es la recta, el 2 es la cruz, el 3 es el triángulo, el 4 es el cuadrado, que es la estabilidad, lo práctico, el orden y la planificación, la organización. El 5 son los desafíos, el 5 son los deportistas, los que les gustan los retos, los viajes y el cambio, cambio y conquista. El 5 también está muy relacionado con el sexo. El 6 es el servicio cercano a los demás y la ayuda social, son los que son muy familiares, los que son el número 6 son familiares. Son los que siempre nos invitan en Navidad, pero luego siempre te dicen, es que yo me mato, me mato, me mato, preparándonos la mesa y luego nadie me ayuda a recogerla. O sea, el 6 siempre tiene ese doble, que os invito, pero luego no me ayudáis. El 7 es el más introspectivo. El 7 es la conciencia, es el pensamiento, son los estudios y la introspección. Ya veréis que si hay algún número 7, luego lo podemos ver, necesita un espacio para él, necesita a lo largo de cada día reservarse un espacio. El 8, ya lo hemos dicho, son los negocios, las finanzas, los proyectos y las relaciones internacionales. Y el 9 son los filósofos, los humanistas y el servicio humanitario global. Aquí ya me refiero a un servicio humanitario más grande como pueden ser las ONGs. Vale, ahora bien, ¿de dónde vienen los números? Bien, hoy vamos a tocar un poco de todo. Es decir, los números es que es pura física. Nosotros, como una mesa, nuestro cuerpo todo, son átomos, digamos, que están como concentrados. Pero en realidad, todo el cuerpo, todo el cuerpo, el aire, los árboles, las estructuras que conocemos, las casas, todo es vibración. Todo es vibración. Entonces, los números surgen del cero. Vale, surgen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y nosotros tenemos una manera de ordenarlos, que son los impares y los pares. ¿Por qué? Porque los impares son activos, dinámicos y enérgicos. Y los pares son pasivos, apáticos y receptivos. Esta palabra de apáticos no gusta. Pero también pensad que los que son números receptivos están más atentos a las cosas y son más observadores. Lo activo y dinámico pasa por encima de las cosas, a veces poniendo menos atención. Entonces, una cosa que es importante es que los números a la vez, cuando hablamos de vibración, fijaros aquí que hay una onda. Fijaros aquí que esta onda, esta onda así, tiene una frecuencia, que la frecuencia es la amplitud de onda. Es decir, que esta onda podría ser más grande y tener una frecuencia más ancha. O estar más apretadita y tener una frecuencia más corta. Esto lo entendemos porque todo son ondas. Y además ya sabemos, por los principios de física cuántica que estamos estudiando, que las ondas se pueden comportar como ondas o como partículas. Por lo tanto, la cosa se va enredando. Estos números que estamos viendo aquí, los vamos a clasificar también en nuestros cuerpos. Nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Un cuerpo etérico, un cuerpo pocausal, búdico, átmico. Es decir, hay un yo inferior con los tres cuerpos y el yo superior con otros tres cuerpos. Pero lo que está claro es que los números que se ajustan al cuerpo físico son el 4 y el 5, que es el orden, la estabilidad y la actividad, la acción. El emocional son el 2, el 3 y el 6. El mental es el 1 y el 8, porque siempre son los innovadores y los empresarios. Y el espiritual, el 7 y el 9, porque son el introspectivo y el místico. De alguna manera es fácil ordenarlos de esta manera. Bien, no me puedo entretener mucho porque hemos de ver varias cosas. Solo quiero dejaros claro que los números que están aquí también los asociamos a las letras. No puedo extendir las letras de los números, porque nosotros cuando trabajamos en numerología, vamos a obtener el número de la fecha de nacimiento de cada uno y también vamos a obtener el sentido que tiene el nombre con el apellido de papá y de mamá. Hay países, como por ejemplo los países nórdicos, que solo mantienen el nombre del padre o que la mujer coge el nombre del marido si es que se casan. Entonces, ahí solo vamos a tener un apellido. Pero aquí, en países de aquí y latinoamericanos, está claro que tenemos el de papá y el de mamá. Por lo tanto, están las dos polaridades y las hemos de tener en cuenta las dos. Entonces, el número 1 ya veis, hay asociación con las letras y con los planetas. El 1 es el Sol, el 2 es la Luna, 3 es Júpiter, 4 Urano, 5 Mercurio, 6 Venus, 7 que a veces se cambia, es Neptuno y 8 es Saturno y 9 es Plutón y Marte. Por lo tanto, esta es la energía que van a tener los números. Y las letras están de la A a la I, que valen de la U a la 9, aquí se repiten del 1 al 9 y aquí hasta la Z. Por lo tanto, estas primeras letras van a ser de nivel mental, estas segundas letras van a ser de nivel emocional del corazón y estas terceras letras corresponden al nivel físico. Por lo tanto, en contrario de lo que siempre nos imaginamos, que los extranjeros o de los países nórdicos van a ser más inteligentes porque tienen las letras mucho más raras, resulta que el nivel mental, que sería el más activo, pues son las letras a lo mejor más latinas. Bien, cuando empezamos con los números simples ya hemos dicho, el 1 es la raya, el 2 la cruz, 3 el triángulo, esto es en cuatro figuras geométricas, el 4 es el cuadrado, el 5 es la estrella, el pentagrama, el 6 es la estrella de Salomón, el 7 puede ser una estrella o la casa con el triángulo y el 8 y el 9 estrellas. Cuando entramos aquí, hay los números cardinales que son normales y los números maestros que son dobles. En el número maestro siempre se repite el mismo número, dos veces el 1, dos veces el 2 o 3, lo hemos visto esta tarde, o tres veces o cuatro veces, el 1, el 2, el 3, el 4 y en adelante. A los otros números ya no los pongo porque normalmente ya pertenecen a personajes más recientes en el nacimiento. ¿Vale? Porque es que además los niños que están naciendo ahora o que han nacido hace pocos años, ya vienen, es que ya vienen hasta con otro ADN, por lo tanto muchos de ellos dan números maestros altos. Muy bien, hemos dicho que además de los números que sacaremos de la fecha del nacimiento, que luego llegaremos, pongo aquí un ejemplo por no poner un nombre, pero si cojo Escola Mariló Casals, yo con esta tabla que he visto aquí le doy a cada letra su valor. Por lo tanto, la E vale un 5, cojo las vocales arriba y las consonantes abajo. Las vocales me van a dar el alma y las consonantes me van a dar la personalidad. El conjunto de la suma de alma y personalidad me va a dar lo que es el propósito. A veces el propósito, el número reducido en reducción teosófica a una unidad, me puede coincidir con la fecha de nacimiento, y entonces hay una coincidencia entre el camino de vida o el destino y el propósito, por lo tanto todo es más fácil, y a veces son números diferentes. Esto lo veremos con mucha carma. Muy bien, los mismos números con la misma tendencia lo podemos asociar también a experiencias. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en una experiencia 1, porque estoy en un periodo determinado, porque estoy en un mes, porque estoy en un año, que esto lo veremos, estaré en nuevos puntos de partida, estaré en nuevas acciones que empiezo, en toma de decisiones. Si estoy en una experiencia 2, pues puedo estar en temas de cooperación o de mediación. Si estoy en una experiencia 3, entretenimiento y autoexpresión, porque hemos dicho que el 3 son las relaciones públicas. Si estoy en 4, trabajo orden y establecimiento de bases para construir. Si estoy en 5, cambio libertad, intereses intelectuales y viajas. Siempre ya veréis que se repite siempre el abreviado de la expresión de cada número. El 6 es familia, salud, servicio y atención a los problemas ajenos. Una experiencia 7 es de autoanálisis, de consecución y de problemas relacionados con la salud. Una experiencia 8, de negocios, poder, responsabilidad y dinero. Y una experiencia 9, de entrega a los demás y de servicio humanitario. Cuando llegamos a los números maestros, tenemos la experiencia 11, es de ilustración, de inspiración y también religión o enseñanza. El 2 es el mensajero. Perdón, el 11, que a la vez, en vibración alta es un 11, en vibración más baja es un 2, puede ser también la enseñanza o el mensajero de lo divino. El 22 es el constructor, o sea, materialismo en empeños de largo alcance, como por ejemplo Vicente Ferrer, que dejó toda una estructura que ayudaba a los hindús a salir de su pobreza. El 33, que es un tema de sacrificio y de entrega a los demás también. Y el de consejo, que el 44 suele dar consejos a nivel material, que es el doble del 22, pues por lo tanto da consejos para construir. Muy bien. Ahora bien, en la historia, ¿dónde vemos los números? Fijaros que tanto en la naturaleza como en la historia es que la propia biología son puros números. Las pirámides son puros números, todo sigue la proporción áurea. Ya me vaya a las pirámides de México, la del Sol, y yo estaría mirando desde la Luna. Aquí es Egipto, en la pirámide de Keops, y aquí es la Catedral de Chartres. Si yo cojo la primera columna y la segunda, que es la femenina, la diferencia entre un gran eje de la catedral y el otro gran eje de la catedral son 28 metros. Que 28 metros ya sabemos que sería el calendario lunar. Porque nosotros estamos funcionando con un calendario de 12 meses, unos de 30 días y otros de 31. Cuando lo correcto sería funcionar con un calendario de 13 meses, de 28 días, y entonces iríamos de acuerdo con la Luna, iríamos de acuerdo con la Tierra, iríamos de acuerdo con las vibraciones femeninas que corresponden. Muy bien. Seguimos. Yo, por fuerza, me tengo que ir a las antiguas civilizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos en un momento crucial. Cuando digo que estamos en un momento crucial, es que estamos en un momento crítico de cambio socioeconómico, político, cultural. Todo está en un paquete que se va a tener que resolver entre los años 2020 y 2025 a lo máximo. Pero entre el 2020, 2021 y 22, 23 a lo máximo, hemos hecho el cambio más grande económico que ni siquiera nosotros podemos imaginar cuál es. Muy bien. Os pongo esto porque nosotros en la historia ya sabemos que había una Atlántida, que había una Lemuria, pero que habían incluso civilizaciones anteriores. Cuando se fue hundiendo la Atlántida, que se hundió por tres tramos, hace 200.000 años, hace 80.000 y hace unos 10.000, los primeros, digamos, si esto se dividiera en tres, los primeros se fueron hacia el norte, que fue la civilización celta, los de en medio, raza roja, se fue hacia América, por lo tanto, todas las razas que había en América, desde los Cheyennes, los Sioux, todos, hasta los Incas del sur, todos tenían la piel más bien rojiza. Y si nos vamos a los últimos, que fue la isla de Poseidón, la última parte que se hundió, a través del Mediterráneo fueron para crear toda la parte de Sumeria y Egipto. Quiere decir que nosotros estamos ahora rememorando toda la época del hundimiento de la Atlántida y las posteriores civilizaciones. Pero que en los libros de historia nos explica porque nosotros empezamos a partir, como mucho, de los egipcios y nos ponen las pirámides 300 años antes de nuestra era. Porque, claro, aquí cada uno pone el calendario como le conviene, pero es muchísimo más antiguo, porque si nos vamos a la precesión de los equinoccios, esta parte de los atlantes nos vamos a 13.000 antes. Atlántida estaba situada aquí, lo que pasa es que había muchas islitas que conectaban con el Golfo de México y que, por lo tanto, conectaban también con España y el Mediterráneo. Pero digamos que parte de lo que quedaría de la Atlántida serían, para entendernos nosotros, las Azores y las Canarias. Muy bien. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues porque antiguamente Atlantis estaría delante en el Atlántico, pero en la zona del Índico y encima de Australia estaba Lemuria. De la parte de Lemuria nos quedaría Hawái, por ejemplo, que sería lo que vemos aquí. Que si os habéis fijado este año todo este cinturón, que se llama el cinturón de fuego, lo hemos visto este año activarse muchísimos volcanes en este cinturón de fuego. Por lo tanto, tendremos movimientos sísmicos y tendremos movimientos que no hace falta espantarse porque son lo que toca cada año. Y como ejemplo tenemos aquí en Grecia, tenemos la isla de Santorini, que ya sabéis que se partió entera. Esto viene, perdonad, esto viene de los mapas más antiguos, que podamos dibujar de la manera más barruera, para decirlo de alguna manera, de la manera más osca o tosca, pero es así. No nos vamos a extender más porque el que le guste la historia, el que le guste esta información, la puede buscar y puede ampliar. Quiero decir que lo nuestro de los números no es de hace ayer, de hace dos días, no nos lo hemos inventado, sino que es muy antiguo. Pero los números de los que hablamos también se encuentran en la naturaleza. La naturaleza, el Sol, porque cada sistema solar tiene un Sol, cada sistema solar tiene un Sol, y nosotros estamos en la galaxia de la Vía Láctea, que también es bueno cósmicamente a veces conectarse o pedir información a la NASA o buscar información, porque nuestra galaxia se está acercando a la de Andrómeda. Es decir, que en unos años, nosotros todo lo medimos lineal, pero los años también están enganchados, es muy probable que nuestra Vía Láctea y Andrómeda se junten. Entonces, el Sol, que está aquí, el Sol, cuando pasa por una gota de agua o cuando pasa por un triángulo o un octaedro, se refracta y da lugar a los siete colores del arco iris. Por lo tanto, en la naturaleza, los números también son como los estudiamos, pues esas son cualidades de los números. El 1 realiza la acción y es innovador, el 3 es el que tiene las relaciones sociales, y el 7 es el introspectivo. El 7 tiene toda la amplia gama de colores. Estos colores, ¿dónde los vamos a encontrar? En los espectros. Nosotros funcionamos con los cinco sentidos, funcionamos con la vista, funcionamos con el oído, funcionamos con las ondas, con las microondas, con el infrarrojo, con el ultravioleta. Entonces, los mismos tonos que nosotros vemos en la luz visible, fijaros aquí, los mismos tonos que nosotros vemos en la luz visible, los vemos también en los chakras que están situados en nuestro cuerpo etérico, que es el cuerpo que estaría, lo que formaría el aura, que es el cuerpo que está más externo al nuestro. Pero estas cosas a veces no suenan, pero no las acabamos de ligar. Pero no es complicado. El espectro de luz visible es muy pequeño, fijaros qué pequeñito es, qué pequeñito es. Está entre los 380 nanómetros y los 780 nanómetros. Aquí estaría el rojo, aquí rojo-naranjado, rojo-naranjado, y aquí estaría el violeta y el ultravioleta. ¿Por qué os explico todo esto? Porque todo, absolutamente todo, está conectado. Es decir, que estos siete colores son los que vamos a ver aquí. Ahora, a partir de aquí, vienen todas las disciplinas que os podáis imaginar que han estudiado los números y que han estudiado la formación del ser humano desde la astrología, la numerología, el diseño humano, la cábala, el I Ching, ya sea que cojamos Oriente y Occidente, cualquier materia o disciplina que hayan hecho de un lado y del otro nos van a ayudar a qué? A comprendernos. Porque la funcionalidad de los números, de nuestra fecha y de nuestro nombre, para lo único que nos van a ayudar, junto con el signo del zodíaco que tenemos, el ascendente, y todas nuestras características, nuestra carta natal y nuestra revolución solar, es lo que nos va a explicar, nos va a explicar a nosotros mismos cómo estamos constituidos. El resto del trabajo es bucear nosotros en nosotros mismos. Los números empezaron con el árbol de la vida, digamos, por decirlo de alguna manera, que la cábala judía es una de las místicas más antiguas que conocemos. Todo y siendo de las más antiguas, porque este año en el calendario judío estaríamos en el año 5780. Para los egipcios, me parece que el otro día escuché que estaban en el 1262. Es decir, que si vamos mirando, y los musulmanes están en el 1500. Y los no sé qué, porque cada uno va en función de su patriarca. Bien, lo curioso de los judíos, yo aquí os he puesto las letras, no voy a entrar mucho en el cuaternario y en la tetractis, volveré luego con el tema, porque no quiero que me falte tiempo para ver el final. Entonces, prefiero, si me dejáis, adelanto, y luego, si nos queda tiempo, volvemos a las letras hebraicas. Lo que sí que quiero que veáis es que esto, que es el árbol de la vida, veréis muchos, este es el de Omran. Cada séfira, que estos son 10 séfiras, son los números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Por lo tanto, los números, ya los cabalistas, junto con las letras, las jerarquías angélicas, lo unieron todo, lo manifestaron todo en una sola unidad, que es el árbol de la vida. Bien, aquí tenemos el árbol de la vida. Si miráis en cada séfira, lo primero que viene es el nombre 1 de los 72 nombres de Dios, después viene la séfira, en este caso es Jojma, que es la sabiduría, después viene el ángel que dirige otro árbol de la vida que está dentro de este número 2, que dirige Raciel, y que lleva los Ofanim, que son los querubines. Porque si nos vamos arriba a la séfira de la corona, tenemos a los serafines, y aquí tenemos a los querubines, y aquí tenemos a los tronos, y aquí tenemos a las dominaciones, y aquí a los potencias, y aquí a los principados, aquí a los arcángeles, a los ángeles, y a los maestros. Por lo tanto, tenemos el nombre divino, tenemos la séfira, tenemos el nombre del ángel que lo dirige, la familia, que hay nueve familias de ángeles, y lo que representa, en este caso la sabiduría, representa, fijaros bien, el zodíaco. El zodíaco. El zodíaco sale de la mitología del cruce entre Urano y Gea, cruce de Urano y Gea, que da lugar a esa famosa circunferencia de 360 grados, dividida en 12 espacios, que son los 12 meses, de 30 grados. Y por lo tanto, ya vemos que los números, aquí veis, el 1, 2, 3, 4, Geset, 5, 6, Tiferet, Netza, Jot, Yesot y Malkuz. Esos son las séfiras del árbol de la vida, esto ahora no podemos entrar, esto es la columna central, que es la del equilibrio, la columna de la clemencia, que sería la femenina, y la columna masculina, que es la del rigor o de la misericordia. Por lo tanto, los que nacemos en esta parte, van a ser más clementes, los que nacen con alguno de estos números van a ser más rigurosos con la vida. ¿Qué vamos a hacer unos y otros? Los rigurosos tienen que ir hacia el centro, y los misericordiosos también tienen que ir hacia el centro a lograr este equilibrio. Todo esto nos lo van a explicar los números. Muy bien, esto solo os lo dejo visual, porque igual que números y letras van unidos, en el alfabeto hebreo hay 22 letras, que coincide cada una de ellas con una carta de los arcanos mayores del tarot. Por lo tanto, ya tenemos números, letras, nombres de Dios, planetas y arcanos mayores del tarot unidos. Por lo tanto, aquí os dejo, para los que luego queráis esto, esta es la relación entre el arcano mayor del tarot y la letra hebraica. Bueno, me diréis, ¿y para qué nos estás pegando este rollo y no nos enseñas nada de números esta noche? Sé que os voy a enseñar números, pero necesito, antes de ver los números, que tomemos conciencia del momento cíclico en el que nos encontramos. Porque vais a ir viendo por los periódicos un montón de datos, que luego nadie va a saber unirlos. Uno de ellos es el de la resonancia Schumann. Seguro que os suena, porque son las relaciones entre las ondas, porque todos son ondas, que se producen entre la Tierra y la capa más alejada de la ionosfera. Vale, se emiten hercios, ya hemos visto las ondas al lado de los chakras, en qué unidades se medía tanto el oído como la visión. Y resulta que estas ondas de resonancia Schumann, que se han mantenido durante muchísimos años sin moverse alrededor de los 8 hercios, se están moviendo alternadamente de 26 a 50 y a 100 hercios. Vale. Y entonces me diréis, ¿y esto por qué? Pues porque nosotros estamos pasando de tercera dimensión a quinta dimensión. Y me diréis, ah, ya nos empiezas con el rollo ahora de que estamos pasando de un lado al otro y esto significa que me tengo que ir a un ningún lado. No, no significa que nos tenemos que ir a ningún lado. Significa solo que esta cabecita que hay aquí se va a ir actualizando, modificando, preparándose, cada vez con más memoria, con más claridad sobre las cosas que están pasando, prácticamente sin que nos demos cuenta. Antiguamente, lo único que tenemos si buscamos en internet o si buscamos en YouTube, ¿cuáles son las ondas cerebrales? Porque nosotros cuando nos hacen un TAC o nos hacen una resonancia magnética, lo que están recogiendo son las ondas cerebrales de nuestro cerebro. Y a mí que me interesa, si es por donde pienso y por donde siento, me interesan estos dos principalmente. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Cómo van las ondas? Fijaros lo que está escrito, que no quiere decir que tenga que ser lo que en realidad es. Es una realidad. Entonces, el estado delta, fijaros, hasta 3,5 hercios, teta, que es cuando nos salen los dientes a los niños pequeños, de 3,5 a 7,5, alfa, que es cuando ya estamos relajados, pero en buen estado, de 7,5 a 13, y beta, que es cuando ya estamos activos, de 13 a 28. Más de 28 ya situación de estrés. Y resulta que nosotros ya estamos, alrededor o pasando los 50 hercios, y estamos en situación de estrés por lo que es el ambiente, el entorno que nos rodea. Pero nosotros lo estamos llevando la mar de bien. Lo que pasa es que nos hemos de dar cuenta que incluso un día tiene mucha menos duración de la que tenía en horas. A nosotros no nos parece que un día sigue teniendo 24 horas, pero no, señores, no. Es que los días nuestros de ahora estamos funcionando con 16 horas, 18 máximo. De 24, nada. Por eso cuando oigo no me da la vida, es que no me extraña que no nos dé. No nos da, porque no da. Porque todo va muchísimo más rápido. Vale. Antes de entrar en los números, lo que necesito es abrir mucho la mente para poder explicar lo que es... Perdoneu, eh. Es que suena el timbre por un lado y tengo que avisar por el otro. Entonces, hablamos de lo que es una dimensión. Llamo a Andrea. Que una dimensión... Una dimensión no es un lugar. O sea, nosotros siempre nos han explicado que tenemos que ir de un sitio al otro. Una dimensión no es un lugar al que hay que ir. Es una amplitud de conciencia. Es ampliar lo que conocemos. Pero no conocer mental, sino de aceptar las cosas de la realidad, aceptar lo que nos viene y dejar que fluya para nosotros ir comprendiendo poco a poco. Porque también hay una diferencia de comprensión entre un nivel y el otro. Entonces, ahora estamos haciendo el tránsito a la cuarta y a la quinta, pero no es un tránsito de lugares, es un tránsito de apertura. Nosotros estaremos en el mismo sitio, sencillamente, que iremos comprendiendo mucho mejor las cosas. Y entonces me diréis, ¿y qué diferencia hay? Explícanos, o dime, ¿qué diferencia hay entre la una y la otra? Bueno, pues muy bien. Nosotros conocemos la tercera porque son el ancho, el alto y la profundidad. Y sabemos, porque tenemos este sentimiento, de que hay algo que es mayor que nosotros. Cuando nosotros estemos en la quinta clara, tendremos una sensación de unidad que ya no tendremos la sensación interna de estar separados de nada. Vale. Entonces, para ir adelantando, la primera dimensión es el punto. La segunda dimensión es una superficie. Una superficie es ancho por alto. Es decir, yo aquí solo me puedo mover en esta superficie. Si estoy en tercera dimensión, tengo largo por ancho por alto, por lo tanto ya tengo profundidad. La cuarta dimensión es el tiempo, eso todo el mundo lo entiende. Y la quinta dimensión es la unidad de todo. Pero es una ampliación de conciencia, un enterarme, darme cuenta de que esto es así. Muy bien. ¿Cómo sé que tengo que hacer este ejercicio? Porque cada uno de nosotros vemos las cosas a nuestra manera, pero no es que las veamos a nuestra manera porque sean correctas o incorrectas. Es que es como las vemos. Mirar este cilindro que tenemos aquí. Yo aquí tengo un cilindro. Si yo me pongo en esta posición de aquí, aquí, voy a haber proyectado un círculo. Pero si yo me pongo en esta posición de aquí, ¿qué voy a haber proyectado en la pared? Un cuadrado. Se equivoca el que está aquí. Esto es como la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Se equivoca el que está puesto aquí o se equivoca el que está puesto aquí? Cada uno ve lo que ve. Y es correctísimo. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a sentir que todo esto es correcto y que no hay diferencias entre un número y el otro. Y que no es mejor ser un 1 o ser un 3 o ser un 2 o ser un 5. Nosotros hemos tenido un montón de experiencias. Nuestros ancestros han tenido un montón de experiencias y nosotros ahora estaremos aquí con una serie de números que son los que vamos a experimentar. Ahora vamos a entrar de lleno en los números. Lo que no sé si antes quería explicaroslo al revés. Sí, os lo voy a explicar al revés. Perdonad, ¿eh? Perdonad porque el orden no es muy correcto. Muy bien. Si cojo una fecha de nacimiento, la de cualquiera de vosotros, ahora ya nos vamos a adentrar en los números de cada uno. Tenemos el día, que es lo que nos da la característica, la característica de nuestros intereses. El día, el mes y el año. El número, perdonad, el número que me dé el año, no sé cómo voy de tiempo, pero... Ah, ya puedo verlo. ¡Uy! Vas bien, vas bien. Sí, voy bien, pero espero que me dé, ¿eh? Tengo hasta la... Sí, tengo media horita más. Vale, gracias, gracias. Sí, sí, es que me he espantado. Ya está, ya está. Me da, me da. Entonces, la fecha de nacimiento tiene como tres tramos. ¿De acuerdo? Gracias, Elisenda. Me da el día, me da el mes y me da el año. Entonces, el año es el proceso más largo, es mi tendencia más lejana. Mientras que el día y el mes me da lo que constituye mi psique, la manera que tengo yo de ver las cosas. Esto lo podéis mezclar con lo que queráis. Ir a buscar el número, ir a buscarlo con la carta del tarot, podéis hacer lo que queráis, ya lo veremos con detenimiento. Pero está claro que yo tengo que sumar hacia abajo en esta dirección y lateralmente en esta otra porque tengo que poder ver que por casualidad no hubiera un número maestro que se me hubiera quedado aquí escondido. Imaginaros que yo en lugar de ser del 9 del 7 fuera del 9 de febrero. Yo aquí tendría un 11 y no lo veríamos. O que en lugar de 1958 fuera de 1957 y tendría un 22 en lugar del 33 y entonces en lugar del 23 y mi número total sería un 33 tendría tres números maestros. Por lo tanto, siempre hemos de sumar en horizontal y hemos de sumar en vertical. En este caso, aquí, como siempre, me da un 3. O sea, que esta, que es mi fecha de nacimiento, da un 3. Perfecto. A partir de aquí, esto es la fecha de nacimiento. Esto es lo que se llama camino de vida o destino. Quiere decir que a mí, a lo largo de la existencia, lo que me va a dominar es la tendencia del 3. pero con una tendencia con una tendencia anual del 5 y con un 16 de psique. Por lo tanto, la psique va a estar trabajando. Este 3 va a ser el camino de vida. Y ahora, ¿qué otra cosa me interesa? Ir a ver qué año personal vamos a estar viviendo según nuestro número de nacimiento. Entonces, ahora nos vamos al año personal. Fijaros aquí. Aquí lo único que hago es coger los años. No hago nada más. Cojo los años. Lo veis aquí. He cogido 10 años del 2017 al 2025. Esto es un ciclo de 9 años, que son 10. Empiezo solo con el año. 2017 lo reduzco, me da un 1. 2018, cuidado, que es un número maestro 11-2, ya lo hemos pasado. 2019 era un 3. Por lo tanto, a mí me fue mejor el 2019 que el 2020. Sí, ¿por qué? Porque el año coincidía con mi número de camino de vida. Y por lo tanto, era más fácil para mí el 2019 la comunicación que ya es mi número. El 2020, que es el número que estamos, es un 4. Por lo tanto, es un año de organización. Yo aquí pongo trabajo y orden, pero fijaros que el 2020 es un año de estructura. Fijaros que todos estamos cambiando nuestra estructura. La escuela tiene su estructura, nosotros tenemos nuestra estructura, nuestra vida se está estructurando, nuestro trabajo está cambiando, toda la vida de todos se está estructurando, la de todos. Y para el año que viene, que es el 2021, que va a ser un 5, vienen los desafíos. Desafíos, retos, no es negativo, es activo, porque ¿qué podemos estar? ¿No salir de la zona de confort y estar siempre paraditos y quietos viendo la tele? Esto no es lo que corresponde. Por lo tanto, ¿qué ha de haber? Acción, si no, no estaríamos aquí. El 2022, fijaros, tres patitos, un 6, servicio, servicio, cercano, digamos, familiar. El 2023, un año de estudio y de recolocación de todos estos temas. El 2024, finanzas, negocios, que es a lo que vamos, a un cambio económico. Y el 2025, el cambio final de este ciclo. Entonces, para que sepamos nosotros cuál es nuestro año personal, si yo, que soy un número 3, me voy al 2020, hago mi camino de vida, que es un 3, más un 4, quiere decir que este año 2020, yo voy a estar transitando con un año personal 7. Y entonces, estaré pensando más que los demás, estaré de una manera introspectiva, estaré con el estudio, querré mirar todo lo que ocurre, todo lo que me dicen que pasa, en profundidad, en realidad, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué? Porque voy a estar en un año personal 7. ¿Cómo sé que llego a esto? Porque ya os he explicado, cómo son los años, estos son los años, este es el cálculo del, luego ir haciendo los vuestros, si queréis, para poder ver en qué año está cada uno, ese es el camino de vida, y ahora hacemos el ejemplo de, el año 2020 va a ser un 4, si yo tengo un camino de vida 3, 3 más 4 me va a dar un año personal 7, si cualquier, el para el año que viene, 3 más 5 me va a dar un año personal 8. Por lo tanto, aunque la numerología no sea predictiva, sí que predictiva hasta un punto muy afinado, como lo puede ser la astrología con los tránsitos, la numerología sí que me da la tendencia, entonces, como yo tengo 3 o 4 metodologías para ir a ver, al final sí que tengo un conocimiento muy cerradito y muy cercano de lo que me va a ocurrir o de lo que voy a vivir y de las pautas que tengo que seguir para acercarme bien, para sacarle el mayor provecho al año. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se va siguiendo bien hasta aquí? Bien. Tenemos ahora, por tanto, el camino de vida, que es la suma de la fecha y el año personal, que es con la suma del año reducido para cada año de estos 10 que vamos a vivir y cada uno de vosotros va a estar en una situación diferente. El que esté en el 1 o el 2 va a estar en el comienzo, si hay uno de vosotros que tiene un 2 van a ser relaciones este año, pero si estamos ya hacia el final del ciclo, por ejemplo, yo tengo un 7, quiere decir que yo el año que viene tendré un 8 y para el 2022 voy a tener un 9 y hoy habré acabado mi ciclo y empezaré un ciclo nuevo a partir del 22. Esto es lo que quiero, por favor, que quede muy claro porque cada uno de nosotros vamos a estar en un tramo del ciclo diferente. Muy bien. La numerología que vamos a estudiar nosotros, para los que os apuntéis, es una numerología general en la que vamos a ver el camino de vida de cada uno, el número del destino, el propósito y la fuerza. El propósito ya hemos visto, que es el nombre, el apellido de papá y el de mamá. Luego veremos los desafíos, las realizaciones, analizaremos la numerología pitagórica, que es una numerología más ágil, que es la que sirve, por ejemplo, para entrevistas de trabajo. Analizaremos la numerología tántrica, que es muy buena para el análisis de parejas. La numerología caldea o hindú, que cambian las letras. Y después veremos las correspondencias con otras materias, como puede ser la astrología, la mitología. Os pongo esto corto, pero aquí vamos a trabajar con los 12 trabajos de Hércules, que corresponden a los signos zodiacales. Vamos a trabajar con la astrología, con nuestros miedos más profundos, que son Lilith y Quirón. Vamos a hacer un trabajo con Lilith y Quirón. Y después trabajaremos también con el tarot, en un perfil personal, que nos ajusta mucho más toda esta información. Os pongo aquí un ejemplo de lo que sería el nombre con el que trabajamos, en la numerología que trabajamos, relacionada con el árbol de la vida. Cogemos los dos apellidos de papá y los dos de mamá, porque las abuelas son sumamente importantes. También tenemos en cuenta el número de hermanos. En esta base se trabaja por el valor de las letras. ¿Cuántas letras tengo? De este valor, de este valor, de este valor, de este valor. Y así voy teniendo una información. ¿Cuáles son los números que me ayudan a manejar las relaciones que me son difíciles? ¿Cuál es mi evolución en esta vida? ¿Cuál es mi inconsciente? ¿Cuáles han sido mis vidas anteriores? Por lo tanto, analizaré también cuál es mi alma, cuál es mi personalidad, cuál es mi trabajo con los ancestros, cuáles son mis misiones fundamentales espirituales en esta vida, cuáles son las realizaciones, aquí añadimos más años porque cada vez vivimos más y esto se queda corto, y también vamos a analizar lo que es el cuerpo psicológico y los rayos de cada uno de nosotros. Quiere decir que vamos a saber a nivel de personalidad, de mental, emocional y físico, con qué rayo estamos trabajando en cada uno de nuestros cuerpos. Bueno, yo creo que estos son numerologías mayas hindús, no me voy a entretener mucho con esto. Me queda un cuartito de hora para preguntas. Yo creo que tendremos que ir cerrando, creo que vamos a ir cerrando para el núcleo de preguntas, y también os quería comentar que la numerología también guarda cierta relación con el aspecto morfológico de las facciones de la persona. Es decir, que vosotros si miráis estos dos niños, a que se ve una niña muy pensierosa y un niño muy activo, la niña pensierosa iría con los números pares que son más introspectivos. Y el niño activo iría con los números activos, que son mucho más expresivos. Por lo tanto, incluso las facciones nos cuadran con los números que luego tienen las personas. Bueno, yo creo que, si os parece bien, lo podemos dejar aquí con el cuadro de Frida Kahlo. Yo aquí había puesto todo, pero Elisenda nos va a poner la información de todo lo que necesitemos, hasta el X Congreso y toda la historia. Pero creo que vale la pena que hoy por hoy lo dejemos aquí, que ya hemos visto muchas cosas. Y a partir de aquí, las preguntas que tengáis. Bueno, muchísimas gracias. Perdonad la rapidez. Muchísimas gracias, porque era muchísima información. Es verdad que a veces queremos transmitir muchas cosas y el tiempo no nos da. El tiempo no nos da. Vicky, si quieres, ahora yo lo que te pediría es que dejes de compartir pantalla. El botoncito verde que hay arriba, arriba de la pantalla. ¿Arriba? Debes tener una franja verde o roja que pone dejar de compartir pantalla. Me parece que es arriba. Igual te lo digo. Abajo, aquí. Abajo, perdón. Vale, vale. Perfecto, estupendo, estupendo. Hoy, gracias. Bueno, yo lo primero que te quiero decir es muchísimas gracias, porque a mí me ha encantado. Yo he estado aquí atenta todo el rato. Sé que ahora han quedado muchas preguntas. Muchas preguntas, de hecho, es que había cuatro personas ya levantando la mano. Aún no habíamos dejado de compartir pantalla que ya había gente levantando la mano. Lo que quiere decir que ya están aquí preparados para hacer preguntas. Por lo tanto, yo, si te parece, Vicky, le voy a dar paso a Leti. Vamos a ver, Leti, que te vamos a dar permiso para activar el audio. Bueno, Leti, dinos. Ya estoy. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Vicky. Yo te quisiera preguntar. Yo nací en un día 13, ¿no? Sí. Y siempre he visto el número 13. Inclusive, mi diminutivo, bueno, yo me llamo Norma Leticia, pero me quité el Norma. Por lo mismo que tú estabas diciendo, ¿no? De la O, que eran muchas reglas. Y yo dije, no, no, yo me quito el Norma y me pongo Leti, ¿no? Pero mi nombre diminutivo de Norma, que es M, también es 13. Entonces, a mí siempre se me presenta el 13. Y, pues, quisiera saber el significado de ese número. El 13 es transformación, Leti. Transformación constante. Cambio, cambio, cambio y transformación constante. También es, también es muchas veces, a ver, todo lo que nosotros trabajamos es el 12. Te fijas que estamos 12 meses, los 12 meses del año, los 12 signos del Zodíaco, ¿vale? Pero el 13 es un número muy importante porque es como si le hubieras dado una vuelta cuántica al 12. O sea, ya te has salido del 12. Pero el 13 en la vida cotidiana es cambio constante. Yo no sé si ocurre en tu vida o si ya has tenido constantemente. Irás cambiando de una cosa a la otra. No solo porque te venga de fuera, sino porque también tú vas a tener la necesidad del cambio. No, ok. Entonces es mucha transformación en mi vida. Sí, pero ¿de qué mes eres? ¿Y de qué año? De junio y de 1969. Sería un 8. Vale. Pero mira, 13 y 6 te hace 19. 13 y 6 te hace 19. Tu día y tu mes te hace 19. Por lo tanto, a ti no te han de resultar difícil tu vida... O sea, tus relaciones en el trabajo no te han de ser complicadas. No. Para nada. ¿Por qué? Porque aquí tienes un sol. Aquí tienes un sol escondido. Es decir, que eso a ti te ha de facilitar. Es decir, que sí que es verdad que tienes transformaciones, pero tampoco son tan dificultosas como las que podría tener otro. Por ejemplo, imagínate si fueras de marzo, porque encima eres del 6, es Géminis. Aquí hay cabeza. Aquí le das a la cabeza. Por lo tanto, tú también tienes mucho aire. Pero si fueras de marzo, tu número sería el 16 y esto nos complicaría más la situación. Por lo tanto, tú sí que está muy bien que es el 19 y 1 y 9, 10, 19, 25, que es un 7, que es un 7 tu año. ¿Vale? Por lo tanto, 13 y 6, 13 y 6, 19, estos son 26, ¿no? Tú eres un 8. Sí. Vale, pues ya está. De los buenos. De los buenos. Eres un 8. Pero el 13, si te preocupa, es transformación y es un número que nos ha de venir bien a todos. Esto es que la superstición ha hecho que el 13 sea un mal número, pero nada más. No, a mí me encanta. A mí me encanta el 13. A mí me encanta. A mí también. Y lo de norma está muy bien porque norma o regla... Mira, yo tengo muchas amigas que se llaman Dolores. ¿Sabes? En catalán es Dulos. ¿Sabes qué nombres se han puesto algunas de ellas? Dulos. Colores. Han cambiado la C por la D y se llaman Colores. Pues esto te cambia la vida. Sí. Te cambia la vida. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Gracias. Muchas gracias. Habéis visto yo aquí alucinada me hallo, ¿eh? Porque ha dicho, mira, aquí con estos 19 te saco un sol, espérate que de aquí el 6 es todo el marzo, el gémini, no sé qué. Menos mal que es aquí porque si fuera en abril lo tenías mucho más seguido. En un momento esto, ¿eh? Esto es lo que se aprende en los cursos. Esto es lo que nos enseña ya los cursos. ¿Cómo se relaciona la numerología con otras otras muchas disciplinas que nos permiten ir sacando cada vez más información y por lo tanto aprovecharla al máximo? Me ha encantado, Vicky. Es que no lo podía dar yo. Es que... Ya ves. Venga, ¿tenemos tiempo de hacer alguna preguntita más? Sí. Patricia. Vamos a darle la mano a Patricia que había levantado la mano. Vamos a ver. Espera que te activamos el micro. ¿No? Ay, esto de los micros me... Hola. Hola, Patricia. Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería hacer una pregunta. Yo el año personal lo saco con el día, mes y el año en curso. Correcto. Y de la forma que vos lo sacás saco el primer cuatrimestre. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? Según las numerologías. Hay numerologías que cogen el año y suman el día. O sea, cogen... Si tú has nacido yo qué sé, el 9 del 7 como yo, en lugar de coger el número completo del camino de vida y sumarle el año, le ponen el año al día y al mes. Bien. Son... Son... Que cada numerología, sabes, cada maestrillo tiene su librillo. Son correctas las dos. Cuando te encuentres con dos temas sobre un mismo cálculo, coge el que te resuene a ti. Claro. Bueno, yo como lo haces tú hago el primer cuatrimestre. Cuando hago cuatrimestres hago el primero con esa cuenta, con el camino de vida y el año. Sí. Bien. Si otro día quieres calcularlo de otra manera como lo has aprendido tú, pruébalo. Y luego... Y luego... Primero, con el que más resuenas y después con el que veas que tus experiencias cuadran más en aquel año y verás con qué sistema te quedas. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Porque eso puede ser muy libre. Sí. Sí, sí. Bueno. ¿El camino de vida es correcto decir que es el aprendizaje de uno o no lo que uno es? Es la tendencia, es como... Es la cualidad con la que tú has venido. Porque siempre que... El camino a aprender. O sea, no es verlo desde el camino que uno viene a aprender y no lo que uno es. Mira, vamos a ver. Es que es muy curioso cómo utilizamos las palabras todos, nos enredamos en las palabras. Nosotros somos, nosotros ya somos, independientemente del número que tengamos. Bien. ¿Sí? Pero antes de venir hemos escogido una familia, una situación, un lugar y hemos escogido un mes y un número, pero lo hemos escogido. Por lo tanto, nosotros somos y vamos a estar este periodo de tiempo con esa tendencia. Si nosotros utilizamos aprendizaje o utilizamos el soyo, ya nos condicionamos. Fíjate que si tenemos que aprender, estoy condicionando mi vida a un objetivo que no sé si voy a llegar, si no voy a llegar y ya me pongo la zanahoria delante como el burro. Entonces, muy importante, somos lo que somos porque además somos un montón de cosas, somos un montón de cosas y venimos, venimos con esa tendencia. Que yo a ti no te la he calculado, pero tú te sumas el día, el mes y el año ¿qué te sale? Un seis. Seis, ¿vale? Un seis. Pues vale, por lo tanto a ti el tema el tema de la familia, el tema de los amigos, el tema del tema social, pues a ti te va a interesar. Seis y cuatro de este año es un uno, pues tienes un año de innovación y un año de cambios y un inicio de ciclo. Fíjate que el ciclo económico va por un lado y tú estás empezando un nuevo ciclo justo este año. Y es un ciclo que empieza con cambio de estructura. ¿Sí? Pero nosotros nosotros somos lo que somos independientemente del número y vamos a ser siempre lo que somos independientemente del número, del signo, de cualquiera de las cualidades con las que hemos venido. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, muy bien. Tenemos otra más. Vamos a ver. Sí, sí, había también aquí, Jacqueline. Sí, sí, no hay problema. Vamos a ver. Sí, sí, yo voy viendo gente que va pidiendo voy por orden, dame un segundín. Sí, sí, que te veo, Cristina, que te veo, no te preocupes. Dinos, Jacqueline. ¿Me escucho bien? Sí. Perfecto. Yo quedé con una pregunta desde el Instagram, desde la que hicieron en la mañana, sobre el número de las casas, porque obviamente lo de la numerología todo me parece increíble, pero pienso que a veces ciertos números nos definen y a veces podemos trabajar la energía. Una vez que usted que se vio un número por fuera de la casa, uno podía equilibrar el número por dentro y trabajar y hacer una mejor energía. ¿Qué opinas tú con respecto a eso y cuáles serían los mejores números? Yo acá tengo el 906A, me sumó 16 y le puse un 1 por dentro porque me dijeron que una frecuencia 17 era buena para este hogar. Así que no sé, si pudieses comentar, yo sé que es un tema extenso, pero es muy divertido porque uno ahí puede trabajar la propia energía de donde vive y lo encuentra genial. Bueno, son muy buenos números, claro que sí. El 9 y el 6 te da un 15, está muy bien quien te haya dicho que le puedes poner una unidad por dentro, me encanta. Eso sería el Feng Shui de los números. Ah, perfecto. Las letras también se suman, ¿verdad? Porque era 906A y yo... La A vale 1. Sí, sí, 9 y 6 es 15 con el 1 de la A es 16 y tú le colocas y tú le colocas uno dentro y lo sumas a 17. Perfecto. Pero lo que es muy bueno en este número es el 0. El 0 da mucha potencialidad. El 0 siempre da potencialidad al número que tenemos. Perfecto. Vale, o sea, que el 0 da potencialidad y el 17 es una buena suma, que es la estrellita. Vamos bien, vamos bien, Jacqueline. Perfecto, muchas gracias. Me encanta que hayas comentado esto porque porque esto nosotros siempre dividimos el Feng Shui hace esto y nosotros lo podemos juntar todo porque no se puede juntar todo. Todo es energía pura. Muchas gracias por todo. Gracias, Jacqueline. Fascinada me hallo para que nos quede a todos los que lo estamos viendo claro. Qué bueno. Cuando dices poner un número dentro quiere decir que te has comprado un rétulo o un número y lo has colgado en la pared. Me lo apunto esto. Me lo apunto. Me ha encantado. Oye, ¿qué número de fana no te queda bien? Te pones aquí unos números en la pared y te vas a equilibrar. Me parece fantástico. Esto no se me hubiera ocurrido jamás. Fantástico. Muchísimas gracias. Es fantástico esto. La Jacqueline, muy buena. Muy bien, venga. Teníamos aquí a Cristina. Vamos a darle audio a Cristina que también quería hacer una pregunta que estaba aquí porque la pantalla no se mueve si no me hubiera movido. A ver, que le vamos a dar micro, no sé por qué esto no va ahora. Ahora. ¿Hola? Ahora te doy. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Vicky? Un placer. Igualmente. Bueno, creo que me ha llegado mi vida. Una cosa que me ha sorprendido mucho, mucho, es que, por ejemplo, bueno, mi fecha de nacimiento es 6. Sí. Mi marido me lleva casi 6 años y él también termina en 6. Mis mellizos también tienen 27 años y su nacimiento termina en 6. Y han nacido en el mes 6. Mi casa termina con el número 6. 6. Es demasiado el 6 que me sigue, digamos, un 6, un 3. O sea, obviamente, en 33, ¿no? Me llamó mucho la atención ese servicio a los demás. Y yo nací en el mes, no, perdón, 9, porque es septiembre, yo nací en septiembre, el mes 9. Entonces, me ha llamado mucho la atención como 6, 6, todos 6. Tantas veces. Claro, aparte, bueno, es un nacimiento, ¿no? Por ser doble, pero termina como 6, 6, 6 en mi familia, ¿no? Porque es un solo embarazo, nacieron dos. Entonces, yo quería saber porque veo que sí, esa ayuda a la familia, a los amigos, siempre uno es como que lo empujan de atrás. O sea, es como que, no sé, la mente, todo va, en un momento, cae cualquier persona a mi casa y es increíble, es ayuda inmediata, en todo sentido, ¿no? Esa poquito, mucho, y bueno, es como que, mucho, ¿no? Mucho 6, digo yo, como, bueno, hay algo negativo en esto, porque muchas veces uno también se olvida, también, ¿no? Fijarse tanto en los demás, o cómo aprovechar también esa energía, digamos, a full, ¿no? Tanto 6 en mi vida y en mi familia, y, bueno, hasta en la, el último 6, la matrícula del auto, 6, o 2, 6 o 2, es increíble, preguntarte a cómo aprovechar bien esa energía del 6 y del 2, que es lo que me sigue a mí, el resto de mi vida, siempre, ¿no? Siempre me ha seguido esos números bien. O sea, el 6 está claro que tiene una información, ¿vale? Lo que aquí vamos, lo que aquí estamos viendo es la suma de la fecha, aquí estamos viendo la fecha completa, o sea, puede ser que tú me dices, la familia, la casa, cuando nacen los de casual, que todo te acabe en 6, pero lo que sí que es bueno es analizarlo por separado, es decir, ¿qué fecha? O sea, está claro que los niños que son gemelos tienen la misma fecha los dos, pero los dos van a tener el mismo número. Fijaros ahora en lo que entramos, los dos van a tener el mismo número, pero fíjate que van a tener unas vivencias completamente diferentes, cada uno de ellos. Por lo tanto, es fijarse qué vivencias está combinando cada uno de vosotros en casa y con los que vienen de fuera y medir el que caigan los de fuera con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque el 6 da siempre, muchas veces el 6 da más de lo que puede y después se cansa. ¿Sí? El 6 lo que le ocurre es que da más y entonces se cansa. Es lo que decíamos de la comida de Navidad. Yo lo preparo todo, yo me encargo de todo y después cuando se acaba por la tarde te dicen, no me ayudaste con nada. Bueno, en órdenes, que desde luego el 6 es importante para vosotros, sí, pero analízame cada persona por separado. ¿Vale? Para el medio. Claro. Perdón. Pero la fecha completa, el día más el mes y el año, el día más el mes y el año, de los niños, de ti, de la pareja y de todos los que vivan en casa. Hasta de las mascotas, es que si tenéis mascotas, es hasta de las mascotas. Y yo tengo en cuenta las mascotas, ¿vale? De la fecha que nacieron, de la fecha que tienen, incluso el carácter que tiene, funciona. Un número solo, no me lo miréis, tiene que ver, pero no me lo queráis analizar todo, porque entonces nos despistamos y nos salimos de lo concreto. Es decir, nosotros podemos sacar, podemos sacar un provecho de algo si lo aprovechamos por lo que es y por lo que es, cada uno es por su fecha y por su nombre. Pero hay que poner las dos cosas, hay que ver la fecha y el nombre, con los dos apellidos, fecha y nombre, con los dos apellidos, fecha y nombre. Y así sacarás exactamente las tres fechas, el camino de vida, el propósito y el año personal de cada integrante de la familia. Y a partir de ahí volvemos al ataque. Muchas gracias. Sí, porque me sorprendió mucho mi marido, que él me lleva casi seis años, como una generación, otra generación, otro tiempo totalmente diferente. Y mis hijos totalmente diferentes y las fechas eran treinta y tres, seis. Bueno, ahora tendrás faena para sacar todas las fechas. Todas las fechas. Es terrible. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Miki. Un placer. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. Vamos a ver, también tenemos a María Delia, que estaba hace un ratito levantado la mano. Pero es como cuando te toca la botería esto. Venga, vamos a darle para reactivar el micro. A ver, ahora. Espera, que le he dado dos veces. Esto ha sido culpa mía. Ahora. Hola, María Delia. Hola, Hola, Vicky. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te quería hacer una pregunta. Cuando diste el ejemplo de cómo sacar el resultado de nuestra fecha, lo hiciste en forma horizontal y vertical. Sí. En ese caso, en el que vos diste, daban números distintos, un 1 y un 3. ¿Cuál de los dos se toma? ¿Cómo me daba un 1 y un 3? Si lo hacía en horizontal, 9 más 7 me da 16, más 1, 18, más 9, 27. Daba igual, exactamente igual. 39, 12 y 3. Ah, perdón entonces. Esto, no, 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 no te preocupes, Delia. Lo importante de hacerlo en vertical o en horizontal es que a veces en horizontal perdemos los números maestros. Sí, para descubrir si están. Claro. Entonces es importante día y mes o año por separado porque puede haber un número maestro escondido. Ajá. Y otra, otra. Mi suma me da 10. Lo que no sé si es 10 o es 1. Es 1. ¿Cómo se toma? Es 1. Es 1. Es 1, pero potenciado por el 0. Es como si a alguien le saliera 30. Va a ser un 3. ¿Vale? Pero no es lo mismo que me salga un 3 de un 12 que viene reducido a que me salga un 3 de un 30. ¿Sí? El 3 del 30 va a tener mucha más potencia como 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya no me meto con la numerología cárnica porque yo no soy de numerologías cárnicas. Ya no me meto. Y si lo sumo, perdón, y si a ese 1 lo sumo a este año da 5. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Soy 5. Bueno, para este... No, no eres. Soy un 1. Este año vas a transitar un 5. Voy a transitar un 5, sí. Este año. El de los desafíos, sí. Prepárate. Sí, sí, ya sé. Son buenos, son buenos. Los años 5 también incluyen viajes, pueden incluir traslados, pueden incluir turismo, pueden incluir muchas cosas. El 5 es movidito. Sí, ya lo sé. Muchas gracias, Celi, muchas gracias, Vicky. A ti, Celia. Este no es un buen año para que te toque un 5, porque lo del turismo y esto está complicado, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Muy bien. Venga, que tenemos alguna pregunta más, no sé si nos va a dar tiempo de hacerlo todas, pero vamos a intentarlo. Tenemos a Ejara, que ha solicitado también hace ya unos momentos. Hola. Hola, Erika de Chile. Hola. Sí, hola Vicky, muchas gracias por toda la información que nos has entregado hoy. Es mucha información, uno nunca se imaginó, esto de la numerología es un mundo. Mira, quiero hacerte una consulta, porque hace como dos años atrás me repetía el número 36, 36, me perseguía el 36, y cuando falleció mi mamá, en su ataúd, apareció el número 36, y de ahí dejó de aparecer, entonces yo lo asocié como un aviso que me estuvo dando de que mi mamá iba a fallecer, porque paralelamente también se me repetía el 23, y si yo busqué el número 23 en la Biblia, que es lo que leí en su funeral, era una frase que mi mamá repetía siempre. Entonces, yo asocié que ambos números era como que un aviso que me estaban dando que mi mamá iba a fallecer, era como eso. Y después, cuando falleció otra persona, también me repetía el número 36, como que me avisaba. Y ahora, hace como un año, ya me repite el número 38. Entonces, igual quedo así, ¿qué me quiere decir el 38? Vamos cambiando de vibración. Bueno, pues la verdad es que no lo sé, no sabría exactamente qué contestarte. Lo que se me viene a la cabeza es que los números de Tesla, los números de la frecuencia de Tesla, siempre son el 3, el 6 y el 9. Es decir, si tú coges los números seguidos, tenemos 1 y 2 y el 3, que es un resultado, 4 y... o sea, 4, 4, 5, el 6, que es un resultado, 7, 8, 9, que es un resultado. Vale. Entonces, si el 3 es comunicación y el 6 es familia, desde luego el 9 es finalizo, finalizo el ciclo, finaliza todo y me voy, ¿vale? Me voy o no estoy. Esto es más la interpretación que tú le quieras dar en función de las experiencias que tú hayas vivido o de la expresión que te dé aquel número, porque a cada uno le va a significar una cosa diferente, ¿vale? Lo que sí es curioso es que si nosotros duplicamos los números, si nosotros hacemos 1 más 1, 2, ¿vale? Y vamos duplicando, 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 nunca sale el 3, el 6 y el 9, jamás. Sale el 1, el 5, sale el 1, el 5, el 7, el 8, 1, 5, 7, 8, 1, 5, 7, 8, y jamás sale el 3, el 6 y el 9. Quiero decir que 3, 6 y 9 tienen una frecuencia diferente y por lo tanto otra explicación. Pero yo aquí ya no sé decirte más. ¿Y 38 así como, qué significará el 38? Entonces ahora estoy así como... El 3 y el 8, el 3 y el 8 te lo tendría que buscar. A ver si tengo el libro cerca para mirártelo. Y no para de aparecer. Y no para de aparecer. No, todavía no para. Primero acá en estallido social, yo lo asocié, es como que siempre me quieren avisar algo, pasó el estallido social acá en Chile y yo dije, ya, ahora va a dejar de aparecer. No, sí yo. Me ponen a la pandemia y no dejó de aparecer. Entonces digo, ¿a qué me quiere avisar? 3 y 8 es un 11. 3 y 8 es un 11. Los números, cuando son compuestos, el que vale es el de delante, que es el 3. Siempre tiene más importancia el 3, que es comunicación. Por lo tanto, puede ser que signifique comunicación. Y el 8 son finanzas. Yo no sé si tú estés esperando que algo mejore económicamente. Mira, el 36. Después del 19 y del 23, este es el número más orientado hacia el éxito en numerología. El más favorecido de los 9. Combina los atributos del 3, siempre el primer número es más importante, autoexpresión, intuición, con el 6, que es armonía, equilibrio y servicio. ¿Vale? Rigen los centros de enseñanza metafísica o de cualquier centro, organización o empresa que ponga énfasis en la autoexpresión creativa, la sanación o el asesoramiento personal. Mira, esto es curioso porque estás donde toca. Es una buena pauta vibracional para hospitales o para escuelas. El 38, dice aquí, dentro del 38 se encuentra el 11, porque es 3 más 8 y lo hemos dicho, así como la pauta vibracional de la raíz 2. Aquí el 3 es un número masculino muy fuerte de autoexpresión, como siempre, ambición e intuición. Y esto se puede añadir a las cualidades intrínsecas del 11 y tendrás una pauta vibracional poderosamente espiritual. O sea, que la que estás trabajando eres tú. Esta vibración, el 38, de poder ha sido mal interpretada e incomprendida. Esto ha sido provocado por el aparente conflicto entre la vibración 3 y la del 8. La del 3 como masculina y la del 8 como femenina. Un malentendido que deriva de ver a estas vibraciones como opuestas o en oposición la una de la otra. Su naturaleza es altamente intuitiva. Bueno, lo comprobarás. O sea, lo que pone aquí del 38 es que la naturaleza es profundamente intuitiva. Siempre que tenemos números compuestos, hoy no lo he podido poner, pero hay un sistema numeral que nos enseña todos los números hasta el 100 en cada uno de los números y el que vale siempre es el primero. Por lo tanto, con lo que nos explica del 36 y el 38 tendrás más captación con ese 38 si se repite habrá más captación, percepción. Y justo ahora que estamos conversando hay 38 participantes. Por eso te digo, me repite el 38. Es verdad. ¿Lo ves? Entonces, no sé. Claro. ¿Bueno? Algo, no sé. Tiene su valor, tiene su valor. Exacto. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vicky. Curioso. Gracias. Muy bien. Gracias, que estén bien. Chao. Muy bien. Muchísimas gracias. Venga, vamos a por la siguiente. Teníamos a María Cristina también, que había levantado la mano. Venga. Hola. Hola. Muchas gracias por todo esto. Tenía una pregunta, dos preguntas. La primera es, en la astrología también es muy importante la hora de nacimiento, para la numerología también se toma en cuenta cuando tomamos la fecha. Para nada. No es importante. La hora de numerología no la tenemos en cuenta. Ok. Bueno, y la otra es, a mí, para este año, yo soy del número cuatro y este año es el número cuatro. Entonces, si lo sumamos, nos daría el ocho. Sí. Entonces, cuando hablamos del ocho, hablamos de las finanzas. Sí. Tengo una pregunta con respecto a eso. Para la numerología, también, funciona, como es la astrología, que lo colectivo, se modifica lo particular. Pues, porque yo digo, las finanzas, por ejemplo, este año, para muchas personas, ha sido muy difícil. Sí. Pero entonces, en cuestión de numerología, no, eso no afectaría. Sí, sí te afecta. Sí te afecta, porque si tú de camino de vida eres un cuatro y el año es cuatro, quiere decir que este ocho, que es resultado de dos cuatros, está más cercano al cuatro que al ocho. Es un ocho de finanzas que está más cercano al cuatro que al ocho. Por decirte, a un cuarenta y cuatro, casi. Por decirte, a un cuarenta y cuatro. Entonces, las finanzas, va para largo el cambio, porque el cuatro, estamos hablando de cambios estructurales globales. Que quizás sí que es verdad que han empezado por países, porque es que esta vez, el conocimiento va a venir a través de vosotros. O sea, el conocimiento a Europa va a llegar a través de lo que vuestros países avancen, hagan y cambien. De ahí nos va a venir la información. Pero, en este caso, este ocho, o sea, imagínate una persona que dé un ocho limpio, que dé ochenta, o que dé ocho. Eso es un ocho. A esa persona las finanzas le serán más fáciles, en general. ¿Vale? Si vienen del cuatro, quiere decir que ha de haber más administración, más orden, más trabajo, más esfuerzo, ¿sí? No quiere decir que no llegue, pero quiere decir que el tránsito para llegar a este ocho costará un poquito más que si me da un ocho limpio. Ok. Sí, es lo único. Sí, sí. Y que ahora, desde luego, por el momento que nos ocupa todos, hemos de tener todos paciencia, porque esto no es una cosa de un año ni de dos. Esto va para largo. Correcto. Lo siento, pero va para largo, para todos, ¿eh? Sí, eso lo sabemos. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, María. Gracias a ti, María Cristina. Venga, vamos a ver. Por aquí teníamos a Edison, que también ha solicitado para hacer una pregunta. Hola. Hola. Tienes ganas conocidas. Hola a todos. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Bueno, dos preguntas. Una, ahorita que estaba preguntando, ya que el INE estaba diciendo lo del número en la casa, pero cuando, por ejemplo, uno vive en torres, entonces de la torre 1, torre 2, torre 3, ¿uno suma esa torre también a ese número o simplemente el número que está en el marco de la puerta? Qué bueno, qué buena pregunta. La torre, cada torre, aparte de que sea torre 1, torre 2, torre 3, torre 4, ¿tiene un número en la calle? Sí, tiene el número, pero la dirección de la calle dentro de la unidad ya es la torre y dentro de la torre cada apartamento tiene un número, porque por ejemplo en mi caso siempre donde he vivido el número que me sigue a mí es el 8, primero viví en el 701 y ahora vivo en el 1115, pero en la otra parte no había, era una sola torre y en esta sí es dirección, torre, número de apartamento. Y el apartamento no lo sumes todavía, ¿en qué torre estás tú? Cuatro. La cuatro, ¿vale? Pues tú tienes que sumar 701 más el 4, que es la torre, no se suma el piso. Este es 1115 más 4. El 1115 es tu piso, que es el onceavo. Es el apartamento. El apartamento no se suma. ¿No? Yo no lo sumo, no. Lo que se suma es la dirección. Ah, ok. Y si quieres, puedes sumar la torre. Si quieres, puedes sumar la torre o puedes analizar la torre, que es otro 4, que es otra mitad de 8. Por lo tanto, estamos siempre trabajando con lo mismo. Pero lo importante es el número de la calle, que es 701. Ah, bueno, no. La calle, por ejemplo, es calle 19A, 2130. Pues entonces los has de coger todos. Calle 19A, 2230. Has de sumarlo todo. 19A, que esto es, es un 20, 2230. 2 y 2, 4 y 3, 7, que te da un 27, que es un 9. ¿Te cuadra que haya tanta introspección? Sí, lo que pasa es que yo siempre sumaba era como el del apartamento y ese es el que me daba siempre como con 8, pero habría que revisarlo, habría que mirarlo. A mí me da 9, o sea, 19A en la calle y 2230, me da el 9. Pues podrías hacer como Jacqueline y poner un 1 dentro. Porque esto, esto me ha gustado. Yo el piso, sinceramente, no lo sumo. No lo sumo. verdaderamente cuando hablamos de la casa, hablamos de los números externos al edificio. ¿Sí? O sea, el piso te podría dar otra información, pero el número de la casa siempre es el externo de la casa. Lo que pasa es que vosotros, claro, como tenéis esta numeración, es que yo viví en México y también era muy complicada. También era muy complicada la numeración porque se iba dividiendo por edificios, pero el piso no lo contamos. Para mí me da 9. Me parece curioso es que siempre en el apartamento siempre he vivido en apartamentos que me suman 8. Bueno, pero pues entonces quiere decir que va bien esto. A ti te tiene que ir bien. Bueno, esto va bien. Lo que el apartamento siempre para nosotros desde la numerología es una segunda observación. La que cuenta en la casa es la de la calle. Ok, listo. Ya ves que en esto no es que seamos rígidos porque uno puede hacer, es como el Feng Shui, uno puede hacer lo que quiera. Puedes tener margen de movilizar cosas, pero sí que ha de haber una, ¿cómo te diría yo? No es una regla, es en qué me baso para que funcione el número de la casa y siempre el número de la casa. Es el externo. Ok. Y Jacqueline lo ha explicado muy bien que ella tiene... Jacqueline, ¿cuál tenía? Fíjate, el 906, qué gracia. Y le ha metido el 1 dentro, pues tú puedes hacer lo mismo. Y pasas del 9, que es finalizar un ciclo, al 10, que es el 1. Pero entonces, a todos los que viven en el mismo conjunto los cobijan el mismo número. Eso sí, a todos los que vivís en el mismo edificio, claro. Ok. Y sí. ¿Qué os cambiará a cada uno de los que viváis dentro? El número del apartamento, ahí sí, ahí sí que puedes mirar la segunda cualidad del número, el del apartamento. Ok. Y una última pregunta rápida. Vicky, ¿vos conocés los códigos sagrados? Los que canalizan. A ver, no, para los que canalizan, porque además van cambiando. Ok. Es que te iba a preguntar eso, que si tenía alguna relación y no los podía como reducir, porque son unas listas demasiado grandes y... Es que mira, con todos estos números, o sea, ¿sabes? ¿Conoces también a Grigori Grabovoy? ¿Conoces Grigori Grabovoy, que tiene también los números que se trabajan para todas las partes? Sí, mucho es Agesta. ¿Cómo se llama él? José Gabriel Agesta. Sí. Yo Agesta no lo conozco, pero a Grigori Grabovoy sí y yo te diría que los códigos sagrados para eso has de canalizar, pero has de canalizar bien, porque también hemos de saber cada uno dónde canaliza y con qué canaliza y una vez llegan esos códigos sagrados, yo no trabajo con ellos, pero por desconocimiento, ¿eh? No porque... Por desconocimiento. Ok. Pero es que ahora está cambiando todo con la velocidad del rayo y lo que está llegando es que... es que va a... está cambiando. No te puedo decir más porque nosotros nos sorprendemos cada día y vosotros que sois jóvenes os sorprenderéis mucho más. Claro, porque está cambiando todo. Ya lo veremos, yo tengo ganas de verlo. Muy bien. Gracias a ti. Salud a todos. Chao. Chao. Vamos a por otra a ver si nos da tiempo a hacer aquí una última. Karina Vilchis que también había solicitado. Hola, hola. Hola. Hola, Karina. Hola, Vicky, desde México. Yo tengo una duda. Sí. Mi número es 8, pero en mi año me suma 22. Entonces, quiero saber qué significa que tenga ese número maestro en el año de nacimiento. Vale, pues significa que a la larga de tu experiencia dejarás construido algo para los demás. Cuando decimos dejar construido algo para los demás, todas las personas pensamos en algo grande. ¿Sabes? Como cuando las personas van a hacer una regresión y todas son Cleopatra o Marco Antonio. Es decir, que nosotros podemos dejar algo construido para los demás, pero no hace falta que sea la obra del siglo. Pero un 22 siempre construye. Yo no sé si te cuadra a ti, pero un 22 siempre busca la manera de construir algo que mejore. ¿Qué ejemplos te puedo poner? Hacer una macro en Excel que te facilite un trabajo en la oficina. Hacer cualquier cosa que facilite el trabajo de los que tienes al lado. Pero puede ser desde lo más pequeño o lo más grande. Ok. Perfecto. Sí, sí me resuena. Sí, muchas gracias Vicky. Vale. A ti, Karina. Bueno, ahora que no había más preguntas, sin más, yo quiero daros las gracias a todos y a todas los que nos habéis acompañado. Quiero dar las gracias a Vicky por haber dedicado la tarde de hoy a compartir parte de su conocimiento y su sabiduría con todos y todas nosotras. Y os recuerdo a todos los que queráis que la semana que viene empezamos cursos de numerología con Vicky que esto que habéis vivido aquí hoy es lo más parecido a una clase, pero en la clase yo siempre lo digo no os tenemos castigados, es decir, tenéis los micros todo el rato abiertos, en las conferencias os los cerramos para asegurarnos de que todo fluye pero en la clase se puede interaccionar al momento con el profe y lo hacemos exactamente igual que habéis visto así que si alguien quiere información de los cursos la tenéis toda en nuestra página web www.escolamailocasas.com y como digo los cursos de numerología pues los imparte Vicky con esta alegría y esta frescura con la que lo hace y sin más pues muchísimas gracias Vicky por este ratito casi fantástico muchísimas gracias a todos y todas que nos acompañan desde todas las partes del mundo y nos vemos mañana a las seis y media que tenemos un directo con Lidia Chalak sobre brujería tradicional europea sobre lo que hemos protegernos y cuidarnos en nuestro entorno para aplicar los conocimientos de la brujería tradicional a nuestra vida cotidiana y luego por la noche otra conferencia aquí en Zoom también con Lidia así que muchísimas gracias a todos y a todas nos vemos mañana muchísimas gracias Vicky nos vemos mañana gracias buenas noches gracias a todos chao